¿Cómo estás Carmen? ¿Cómo les fue de conferencia de prensa? Bien, bien, Arnoldo. Bueno, pues tenemos ya las primeras impresiones de Gerardo Sánchez después de esta derrota del PRI en Guanajuato. Él asegura que no fue un catastrófico estos resultados de la jornada del día de ayer. Habla de que se enfrentaron a dos frentes. Entonces, primero es el fenómeno Andrés Manuel López Obrador, morena a nivel nacional, que bueno, tuvo su efecto cascada en Guanajuato. Y el segundo factor al que se tuvieron que enfrentar el PRIismo fue el de una elección de Estado por todo el apoyo y el despilfarro de recursos, el dispendio, mejor dicho, el dispendio de recursos públicos para apoyar a Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Entonces, él adjudica los resultados a estas dos frentes. Se le cuestionó si las fracturas internas que hubo previo a la jornada del proceso no influyeron. Y él dice que no, que las fracturas o las diferencias que se tuvieron entre el PRIismo no fueron un factor que llevaran a esta derrota del partido, que la segura no es mayor porque están prácticamente respondiendo a lo que se vivió a nivel nacional. Y bueno, pues también habla o responsabiliza a Edgar Castro Cerrillo, actual alcalde de Guanajuato, de la derrota de Ruth Lugo Martínez aquí en la capital del Estado, que es un expanista que llegó invitada por él a ser la candidata del PRI a la presidencia municipal y que, bueno, ahora tiene el 10% de la votación de acuerdo con los resultados del PREP. ¿Así lo mencionó por su nombre, Edgar Castro? Sí, bueno, el alcalde, señaló que el alcalde... ¿Y a quién culpa en el caso de Salvatierra, donde su candidato queda en tercer lugar? En el caso de Salvatierra también se le preguntó porque se va el PRI, siendo su municipio natal, se va el PRI a la tercera fuerza y él menciona que lo que se vivió en Salvatierra fue una elección de Estado para favorecer a Alejandrina Lanusa, Carla Alejandrina Lanusa. Y bueno, tenemos por ahí las primeras, primeras impresiones donde, bueno, ya reconoce que los votos no le favorecieron, pero también señala que llega Diego Sinué Rodríguez Vallejo a la gubernatura con el 25% de la aprobación entre los ciudadanos de Guanajuato, porque, bueno, pues hay que mencionar, son más de 4.300.000 los guanajuatenses enlistados, o bueno, que están en la lista nominal. De estos 4 millones son menos de un millón los que votaron por Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Esto representaría 25%, un poco menos, de los ciudadanos con derecho a voto. Pero eso vamos a escuchar las primeras palabras de Gerardo Sánchez. Y a ver... Muy endeble que suena la explicación. Escuchamos. Sí. Los votados que tenemos en Guanajuato no superan la media nacional, es decir, la votación que tiene el candidato a la presidencia, el candidato electo a la presidencia de la República, de acuerdo a los resultados preliminares y a todos los resultados que ha dado el instituto. Y en función de eso, también vemos que se va disminuyendo en cada proceso en la Fuerza Política de Acción Nacional, va siendo menor y menor. Y por supuesto que aprovechamos para denunciar, como lo dijimos, una elección de Estado en donde hay un desplazgo de recursos, en donde hay una serie de incidentes, en donde el uso de la fuerza pública, la intimidación y, amañadamente, la no apertura de casillas a lo largo y ancho de Guanajuato fue algo que se dio y que no abona ni contribuye a una elección democrática y mucho menos a una elección transparente de las cuales se requiere en el Estado de Guanajuato. Estamos en un proceso de recopilación de todas las actas. Con ello también quiero comentar que, por supuesto, ustedes lo saben, los resultados no nos favorecen, pero sí es importante denunciar lo que aconteció de una jornada en donde, francamente, deja mucho que desear, en donde la propia legitimidad política del candidato de acción nacional está en plena de juicio y donde, desde luego, también denunciamos la intromisión del gobernador Miguel Márquez Márquez. Carmen, ¿dice que no está por debajo de la tendencia nacional de MID? ¿O que sí está? No, dice que no está, pero en realidad, pues sí. MID tiene 16% hasta ahorita y yo creo que ahí se va a mantener. Él tiene 12.8%. 12.8%. Está cuatro puntos abajo, digo, eso no es cierto. Esos cuatro puntos son importantes. Efectivamente. Bueno, pues todo el mundo tiene la culpa menos él. Habla de que disminuye la votación del PAN, porque eso es un problema que al PAN debería preocuparle. Él debería preocuparle de la disminución de la votación del PRI. ¿Futuro político? ¿Hablaron algo? Digo, están en la etapa de arreglar los temas de las denuncias y todo esto. Sí, que están revisando en qué municipios se van a impugnar, cuáles casillas. Bueno, también mencionaba que en la elección del 2015 el PRI ganó 10 alcaldías. En esta ocasión lleva ventaja en 11. Pero en cuanto a su futuro político, dijo que va a esperar la indicación de la dirigencia nacional porque solicitó licencia al Senado de manera indefinida. Entonces, dependiendo de lo que diga la dirigencia del PRI, él regresaría, la dirigencia nacional, él regresaría al Senado o bueno, ya, por lo pronto... Pues a recoger su liquidación. Pues estaría, pues sí. Un Senado que acaba en dos meses y que ya no tiene periodo de sesiones. Así es. Muy bien. ¿Algo más que hayas detectado? ¿Cómo está el resto del equipo? Huerta Boites, que va a ser diputado en la lista pluri. Pues él es contento, ¿no? Celeste también por ahí. Como se le notaba en medio de la tragedia. Sí, por ejemplo, caras largas, el secretario general, Armando de la Cruz Uribe Valle, el propio coordinador de la campaña, incluso el delegado del Comité Ejecutivo Nacional que también estuvo presente, Andrés Fernández. Pero bueno, yo creo que yo esperaba ver un Gerardo Sánchez más triste o más reflexivo, pero no, se mantiene. Como siempre. Así es. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos días. Es el día después. Algunos ni el 20 les ha de estar cayendo todavía, ¿no? Así es, Hernando. Pero bueno, estamos pendientes. Voy de regreso al Instituto Electoral y a ver cómo vamos en el avance del PREP. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.